La Premier League votará el próximo mes una propuesta del Wolverhampton para eliminar el VAR a partir de la temporada 2024-25. Se necesitan 14 de 20 votos para aprobar la medida. Los Wolves argumentan que el VAR, introducido en 2019, afecta negativamente al espíritu del juego. La Premier League se encuentra ante una decisión crucial que podría cambiar el rumbo del fútbol inglés. El próximo mes, durante su asamblea, los clubes votarán una propuesta presentada por el Wolverhampton Wanderers para eliminar el sistema de videoarbitraje VAR a partir de la temporada 2024-25. Para que esta propuesta sea aprobada, se necesitarán al menos 14 votos a favor de un total de 20 clubes. El VAR, introducido en la Premier League en 2019, ha sido objeto de intensos debates desde su implementación. Aunque su objetivo es aumentar la precisión en las decisiones arbitrales, ha generado controversias y críticas por parte de jugadores, entrenadores y aficionados. El Wolverhampton ha sido el club que formalmente ha solicitado la eliminación del VAR, argumentando que, a pesar de los esfuerzos para que la tecnología sea un éxito, el impacto negativo en el espíritu del juego supera los beneficios obtenidos. Después de cinco temporadas con el VAR en la Premier, creemos que es momento de un debate constructivo y crítico sobre su futuro, declararon los Wolves en un comunicado. Nuestra posición es que el precio que estamos pagando por un pequeño aumento en la precisión va en contra del espíritu de nuestro juego y, como resultado, deberíamos eliminarlo a partir de la temporada 2024-25. Esta votación coloca a la Premier League en una posición única, ya que sería la primera de las cinco grandes ligas de Europa en considerar la abolición del VAR. La decisión final dependerá de la opinión de cada club, que deberá evaluar si prefieren mantener esta herramienta de apoyo para los árbitros o regresar a un sistema sin tecnología de videoarbitraje. La propuesta de los Wolves ha abierto un espacio para un debate profundo sobre la verdadera esencia del fútbol y si la tecnología, en su búsqueda de precisión, ha alterado de manera significativa el flujo y la emoción del juego. La votación del próximo mes será un momento decisivo que podría marcar un antes y un después en la historia de la Premier League. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias. 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 Gracias.